El día de hoy en esta oportunidad les voy a enseñar a tocar Florcita Joaquera del grupo Colomano-Torciopelanos pero les guste mucho querer Primero la intro se compone de los acordes que es el sol con una diferencia y este tiene la segunda cuerda en el re es como hacerse el sol pero adicionalmente se toca la segunda cuerda en el tercer traste y la primera cuerda en el tercer traste así de esa cuerda no se toca así si se toca así realmente así es de la cuerda y la canción va así también se puede tocar asciende el acorde el sol de esta forma que es como el fa pero en el tercer traste o sea en el traste de sol se mueve un tono se toca en el tercer traste y se toca la quinta cuerda el quinto traste de la cuarta cuerda perdón y las dos primeras cuerdas y lo voy viendo y lo voy viendo Se ve así. Si ven los powercords que los pueden buscar en internet como se diluja, la forma voy a tratar de dejar las tablaturas en la pantalla para que no se pierda, powercord del sol, powercord de do y powercord de si bemol. El powercord de fa. Estudando esta forma. Estudando esta forma. Una vez do, powercord de do y una vez el powercord de si bemol. Esto sería un, dos, tres, uno de uno. Uno, dos, tres, uno, 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 dos, tres, uno, uno. La segunda vez toco cuatro veces sol, la primera se toca ahí, tres veces sol. Después una vez do, luego una vez si bemol y ahora cuatro veces sol. Y otra vez una vez do y una vez si bemol se suena así. Estudando tan, como seis veces fa para cerrar. Y todo sonaría así. Y luego el tiempo de reggae. reggae que es con estos acordes sol, la menor y re de esta forma. reggae que es en el quinto frase, reggae que es en el quinto frase y reggae en el quinto frase. reggae que es en el quinto frase. De todas formas voy a dejar pues un archivo en, un archivo en, en guitar pro, para que lo puedan abrir en su computador. solo tienen que descargar el programa guitar pro si desean cualquier programa de esos para que puedan ver la tablátura y tocarla y escuchar la canción el tiempo de reggae va así, 2 veces sol una vez la menor y una vez re, repito así, 2 veces sol una vez la y una vez re se repite todo una de atrás y luego empiezo a traer la canción con el arreglo de o si prefiero no puedo tocar así, solo que en esta forma se toca la tercera cola al aire si no más, ese fue el tutorial de como tocar florecita rojera espero les haya gustado anexo pues les voy a aplicar chip para que lo puedan tocar y en el video voy a poner las salas a todos, en su nombre muchas gracias, chao chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.